hola familia como estamos mi nombre es henry una bienvenidos de vuelta al canal y como muchos saben o han visto el vídeo anterior he comenzado una serie de vídeos para enseñar o explicarles cómo viajar gratis o de manera muy barata por el mundo el vídeo anterior que lo pueden ver aquí arribita se trató de work away la plataforma que me permite viajar y quedarme en lugares alrededor del mundo y el día de hoy voy a traer un vídeo de antes de que sigan viendo este vídeo por favor dale me gusta y rompe este botón de suscripción así me ayudaría muchísimo para seguir adelante con los vídeos y si quieres también puedes seguir en mis redes sociales porque es gratis y estoy subiendo contenido fuego fuego ahora sí sigamos con el vídeo y hoy familia de traigo lo que es Couchsurfing que es básicamente una plataforma donde se juntan viajeros de todo el mundo para conocerse y conocer diferentes lugares y voy a responder en este vídeo las preguntas que yo alguna vez me hice cuando comencé a hacer esta plataforma para viajar por todo el mundo ok literalmente es una plataforma la que usamos los viajeros para poder viajar a otro país conocer la cultura de diferente manera quedarnos en la casa de una persona local o un extranjero que vive en esta ciudad y no solamente quedarnos a dormir también a veces la persona no puede tener una cama para ofrecer pero puede ofrecernos el tiempo que tienen para enseñar a la ciudad de diferente manera y en el proceso nosotros los viajeros o muchos de nosotros ahorramos muchísimo presupuesto aunque es sumamente fácil con función funciona la siguiente manera tú tienes que entrar a couchsurfing.com que es una suscripción gratuita entrar a la parte de login y comenzar a ayudar a tus datos puedes lograrte con facebook o con tu email poner primero tus datos personales y después te va a llegar a otra pantalla donde vas a tener que llevar un perfil te aconsejo que el perfil lo llenes en inglés y piensas hacer couchsurfing en lugares que no se habla español o si piensas viajar por latinoamérica hazlo en español por el momento pero siempre tienes que tener un perfil en inglés porque es el idioma que se habla en el mundo lo siguiente es que tienes que llenar tus fotos trata de poner las mejores fotos que tengas en fotos digamos en fiestas o tirando el piso o cosas que sean digamos no vayan con tu perfil en el momento para conseguir alojamiento lo mejor de todo es que llenes tu perfil completamente y seas lo más honesto posible para que la gente también vea esa honestidad reflejada en tu perfil y puedan alojar de una manera más fácil y rápida fotos son muy importantes que nosotros tenganlo muy en cuenta existe la opción está un poquito fuerte la calle existe la opción de verificar tu cuenta que cuesta 60 dólares pero es un solo pago para absolutamente toda la vida para siempre y sirve para verificar que eres una persona real que tu dirección es real que tu teléfono es real y que no eres un asesino básica el tema de verificación es sumamente sencillo y sirve para verificar que las personas sean reales y darle una seguridad a otros coaches que te van a alojar así también tú también tienes seguridad que otras personas son verificadas también te da más confianza a la hora de quedarte en sus lugares no es cierto así que verifican que verifican tu teléfono tu dirección y tu perfil de facebook me parece ser algo así cierto si no no me equivoco voy a ponerlo aquí y si es así perfecto es sumamente sencillo solamente lo principal es que tienes que pagar y lo otro es que también puedes mandar puedes hacer que te manden una carta para que verifiquen tu dirección en caso que tengas una dirección fija siempre y si no como yo solamente puedes verificar tu teléfono y el tema del pago que esté por vida personalmente lo que yo siempre recomiendo es que sigan la verificación en caso que piensen viajar por largo tiempo porque porque le da muchísima más confianza al anfitrión que te va a alojar en su casa al saber que eres una persona real verificada porque tienes que verificar tu dirección tu teléfono y una cosita más que no recuerdo en estos momentos pero aparte de eso te da una serie de beneficios como son mensajes ilimitados te da a aparecer más rápido en las búsquedas como llegar al call sur es mucho más rápido lo que está más limitado a la persona que no tiene la verificación con el check verde que tienen todos en su perfil eso creo que es una gran ayuda para todos los otros que vamos a viajar por un largo tiempo porque nos permite conseguir alojamiento y conocer otras culturas de una manera más rápida y segura para la otra persona y para nosotros también en caso que querramos también alojar a personas en el futuro si está en absolutamente todo el mundo en todo el mundo puedes quedarte con desconocidos conocidos que van a ser al final miembros de tu familia porque siempre termina así siendo muy amigos invitando la casa uno al otro una vez más en caso que tú ya tengas que en su casa terminas en su casa porque siempre las relaciones son muy buenas en caso que sea mala tómalo con una experiencia que siempre hay personas así en todas partes del mundo lo mejor de call surfing en la habilidad que te da la plataforma para viajar por largo periodo digamos en el proceso no va a estar tanto la idea de todo esto es que tú tengas una experiencia cultural diferente y la persona a la que vas a llegar también tiene una persona de una experiencia cultural diferente porque tú le vas a mostrar un poco tu cultura pero también en el proceso donde vamos a ahorrar mucho dinero y podemos seguir viajando con ese dinero y eso es lo mejor de todo también porque con surfing funciona exactamente como el carro lo que das vas a recibir mucha gente en el mundo usa con surfing a pesar de no haber viajado a ningún lugar porque quiere sentirse que puede viajar sin salir de su casa como es eso invita a personas a su casa sin ser asesinos ojo invita gente a su casa para escuchar historias de viaje lo que ellos no pueden realizar en su vida lo están logrando trayendo personas desconocidas a su casa y así tú también te vas a poder abrir al mundo y tener experiencias digamos ilimitadas en la medida que tú quisieras con gente alrededor del mundo es lo más delicioso y una vez solamente lo he hecho en lima perú y fue una de las cosas más agradables que hice en mi vida durante ese momento y si no puedes digamos alojar a alguien también puedes ofrecer dar pequeños tours pequeños paseos por tu ciudad porque tú eres un local y conoce mejor la ciudad dar consejos etcétera 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 lo mejor de cocherción es que tú puedes intercambiar cosas sin tener que recibir nada a cambio en un tema monetario absolutamente no y si alguien te quiere cobrar por el alojamiento y no han quedado de antemano por eso por favor de ese lugar tienes que irte en el momento porque está que se trata de aprovechar de ti y en caso que no tengas un plan b trata de salir y comenzar a caminar y preguntar dónde está el hotel más cercano porque si ha tratado hacer eso con digamos la primera vez que estás a quedar en su casa también puede pasar a otras cosas que tú no quisieras que te pasen así que a lo mejor si tratan de cobrarte cuando no ha acordado eso antemano por favor sal de esa casa porque no es una persona confiable y si siempre tienes que tener un plan b un hotel cercano en caso que no resulte para ti porque muchas personas no tienen la mejor de las intenciones y es mejor que tú tengas siempre un as bajo la manga para poder salir de esa casa en casos incomodos a ver esta pregunta es bastante honesta y sensata de hacernos la antes de ir a un lugar esto va a depender de la manera con que te comuniques con tu asfitrión o con la persona que te va llevar el couch en este momento porque si caes bien digamos que en el principio acuerdas de quedarte una noche o dos noches pero te caen tan bien que te invita a quedarte más tiempo si quisieras y tú te sientes cómodo te puedes quedar el tiempo que quieras no hay límite en caso que ustedes acuerden ese límite es por eso que couchsurfing puede ser una herramienta muy útil para nosotros viajeros que viajamos por largo tiempo y nos gusta una ciudad y quisiéramos quedarnos más tiempo y la persona local nos ofrece a quedarnos en su casa de manera cordial eso también depende si tú te sientes cómodo es muy importante esto porque si no estás cómodo en un lugar lo mejor y lo que aconsejo es que te vayas de la casa amablemente le digas que te estás yendo a otra ciudad o te cambies a un hotel o un poste siempre hay que tener un plan b en caso que no te sientas a gusto en esa casa donde estás quedando esa noche no en lo absoluto no pero por sentido común y lógica si vas a quedarte en la casa de un desconocido que te está cogiendo con los brazos abiertos lo mejor es que puedas preguntar si puedes ayudar en algo en la casa o puedas cocinar o limpiar o simplemente preguntar en qué te puedo ayudar para que la persona sienta que también la valoras y valores el espacio que te ha brindado así pueden tener una relación mucho más fructífera y duradera y al final sea un cuento de hadas toda esta estancia en ese lugar siempre pregunta con delicadeza en qué puedes ayudar y a veces van a decir que no que está todo bien que no tienes que hacer nada tú siempre disfruta la ciudad o te van a pedir por favor puedes limpiar el baño puedes limpiar la cocina por favor no sea sucio o lava los platos o puedes cocinar etcétera 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 pero lo mejor es preguntar de antemano para que los dos estén de acuerdo desde el principio y la experiencia sea buena como siempre quiero que ustedes tengan una experiencia buena siempre tienen que dejar las cosas en claro con comunicación comunicación es la clave de toda relación en el planeta bueno en tema de alojamiento lo ideal es que no haces nada porque estás quedando en la casa de alguien que te ha invitado o ha aceptado la solicitud de quedarte su casa si la persona te quiere cobrar algo mínimo te dice que es por comida yo aceptaría la propuesta porque al final estás usando su casa sus herramientas digamos su espacio pero tiene que ser mínimo en caso que te quiera cobrar por el hospedaje eso no está bien porque la idea de cual surfing es intercambiar experiencias por alojamiento y esto debería ser así siempre a ver si vas a gastar algo sí porque normalmente se come o tú quieres digamos entregarle algo a tu cultura por ejemplo lo que yo hago siempre es que cuando llega una casa de un extraño que está alojado en su espacio yo lo que hago es cocinarles para mostrarle un poquito lo que es perú a través de mi comida y así entregarle una experiencia también de lo que es la cultura peruana no sé si quieren tomar un trago con el anfitrión cae muy bien y se van de fiesta también puede ser el caso así que no piense que no va a gastar nada siempre se gasta algo lo que si va a gastar es mucho menos de lo que han pensado en ese viaje a ver esto hay que tenerlo muy en claro familia perdón si no me pueden ver los ojos mucho pero estoy con esta gorra porque el pelo lo tengo todo hecho loco a ver si ustedes no tienen claro esto se lo voy a aclarar desde este momento coach surfing es un hotel no es un hostel lo están pagando por ello así que tienen que comportarse muy bien pero por lo que digo que no es un hotel es que no te puedes ir de fiesta y llegar a cualquier hora despertando a la persona que está viviendo en ese lugar eso es muy mala educación y todo el mundo espera que no hagas eso y si vas a hacerlo pregúntale a la persona sabes que conocí una persona local en el momento y quiero salir de fiesta con esta persona y si te permite o te dar las llaves sería la mejor situación para los dos porque al final tú estás quedando en una casa ajena y tienes que respetar las reglas locales eso es lo mejor de todo y además digamos no puedes irte todo el día sin sin preguntarle al anfitrión cuando él está esperando que les cuente sus experiencias de viaje tus historias de viaje de dónde eres tu cultura etcétera también es un poco mal educado o sea salir todo el día solamente tomarlo como una estancia un hotel a ver esta es una de las partes más importantes de lo que es coach surfing y de lo que es internet general desde que se inventó internet hay una cosa que se llama referencias o opiniones o comentarios sobre algo y es muy importante en coach surfing al menos leerlo antes de ir a algún lugar si es tu primera vez haciéndolo te recomiendo fuertemente altamente que lo leas el que leas el perfil del anfitrión o la persona que te quiere o la persona con la que te quieres quedar agüita porque así vas a saber a qué lugar te estás metiendo puedes saber si la persona abiertamente puede ser gay o la persona ha tenido malas referencias de anteriores digamos alojados es mejor que tú sepas a dónde te estás metiendo y si es tu primera vez y eres mujer y no está segura dónde quedarte pues te aconsejo que te quedes con una mujer o aplique a la casa de una mujer y si eres hombre no está seguro con un hombre también puedes aplicar a casa una mujer pero es más complicado así que vas a tener que aplicar a casa un hombre pero siempre aconsejo que lean las referencias al detalle por favor y también cuando termine la experiencia de irse del lugar pidan referencias también de referencia porque eso va a ayudar a los dos a seguir adelante con la plataforma y en general también porque para otros viajeros también va a ser de mucha ayuda a leer sus referencias y cómo fue su experiencia con esa persona y la persona que se está alojando también tiene que escribir sobre ti para que sepan otro couchsurfing del clase de persona que tú no min tú eres porque si eres una buena persona va a ser mucho más fácil en el futuro que te alojen si tienes muy buena referencia a ver yo he tenido varias experiencias con esta plataforma de couchsurfing tengo cuatro y una fue digamos no es que no fue insegura sino que no me gustó tanto y las tres fueron extraordinariamente buenas lo que sí es que muchas diferentes experiencias que te pueden tocar y que te pueden contar a lo largo de la plataforma no siempre todas son buenas algunas son terroríficas a mi hermano le tocó una mala que lo comenzaron a mirar mientras dormía eso fue bastante digamos sacado de foco pero a mí siempre me tocó buenas experiencias y mi hermano ya no quiso hacerlo nunca más porque le tocó esa fue en su primera imagínense se toca algo así en la primera a mí me tocó en la segunda pero yo sabía que era así así que más o menos aprendí cómo es este tema de la plataforma y sé ahora leer mucho mejor de referencias pero ni modo lo que tú tienes que saber es que todo puede pasar en este tipo de plataforma no quiero decir que te va a matar pero sí quiero decir que para mí es totalmente segura porque tienes un perfil con referencias fotos y todo así que en caso que no te sientas segura o la intuición te llega de no ir a ese lugar no lo hagas consigue otra persona o consigue un hostel mientras que espera la respuesta de otras personas vale la pena esto es una de las preguntas más difíciles que voy a contestar en esta serie de preguntas sobre couchsurfing y yo creería que si yo tuve cuatro experiencias en couchsurfing una fue relativamente mala que algún día lo voy a contar y tres fueron súper buenas pero eso nunca me impidió y nunca me paró a seguir haciendo couchsurfing en el mundo porque siempre hay malos anfitriones y hay muy buenos anfitriones en todos lados así que en caso quieres comenzar a usar couchsurfing en el mundo te aconsejo claramente con los consejos que traigo anteriormente que lo hagas al menos que lo pruebes una vez y si no te gusta bueno puedes parar y si te gusta seguir y también si quieres alojar a gente en tu ciudad sería de muchísima ayuda para toda la gente que viaja por el mundo pero siempre ten en cuenta que tienes que tener tus precauciones con muchas personas porque hay mucha gente que también tiene otras intenciones en el planeta no solamente de intercambiar cultura y conversaciones en el momento así que muchachos si están dudosos de usar couchsurfing en el mundo bueno me pueden hacer muchísimas preguntas aquí abajito si termino este vídeo familia espero que les haya gustado el episodio de hoy hablando sobre cómo viajar gratis por el mundo el capítulo segundo ya saben si tienen dudas o preguntas pueden escribirme a mi instagram a mi twitter o también el facebook para responderlas todas 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 sus preguntas y si tienen alguna duda sobre el vídeo también pueden escribirme aquí en los comentarios que estoy respondiendo absolutamente todos los comentarios para ustedes ya saben si quieren saber un poquito más con viajar gratis por el mundo sigan toda mi serie de vídeos en esta no sé cómo llamarlo la verdad y no se olviden darle me gusta al vídeo suscribirse también nos vemos en el siguiente cómo viajar gratis por el mundo la serie aquí en el canal de género negativas su suyo ya no sé qué decir